La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Estaba muriendo y dije, quiero vivir. Me tengo que reconfigurar. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Si puedo morir ya y listo el juego. Ya está. Mi juego era subir, ir hacia arriba, hacia las montañas, hacia donde está la comida de los dioses, le llamo yo. Ese era mi juego. Con mis reglas. Mis reglas eran distintas. Me las armaba yo. Y de repente, ¡fa! La experiencia, ¡fa! Me partió. Y ya mi juego, ir para arriba, no era más. Entonces dije, ok, tengo que sobrevivir. El juego, la vida está para abajo. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Encontré la medida que fueron siete pasos. Siete pasos. Y empecé a recuperar. Pude descansar. Pude descansar. Y seguir esa cadencia mínima. Esa mínima medida que me llevó a sobrevivir. Tenía que tomarme un mar con una cucharita. Una cucharita de té era lo que tenía que para poder. Bueno, este es el Manalú. Es la montaña del Espíritu, se llama. En lengua sáncrita. Ese es el terreno que tenía que bajar. Ese. Esas eran las condiciones donde cualquier persona, cualquiera, puede estar ahí. Uno tiene la responsabilidad de su cuerpo. Es el único que se lo puede cargar a esa altura, a 7.400 metros. La hipoxia ya nos deja en una situación de emergencia a cualquier persona normal. No hace falta... O sea, para bajar nuestro cuerpo necesitamos 20 personas. O sea, ya estaba muerto. No había posibilidad. No había. Y esa medida me llevó. Ok. Ahí no empezó muchas cosas. Ahí empezó otra película. Bajé. Llegué al campo base. Dije, tengo un infarto. Los médicos no supieron qué era. Pero después tenía otro problema. Tenía que bajar en un helicóptero, una máquina, hasta el campo base. Y, ¿cómo hago? Si no tenía el dinero para pagar hasta un helicóptero, ¿cómo hago? Entonces vi al otro. Y le dije, estoy muriendo. Necesito bajar a Katmandú. Necesito un helicóptero. Le dije, no tengo dinero. No tengo... ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para...? Y me dice, bueno, tu palabra me alcanza. Y, bueno, llegué al campo base. Llegué a Katmandú. ¿Y qué se me produjo? Después de la operación, un ACV. Un accidente de cero vascular. ¿Y qué quedé? Quedé sin nada. No quedé con signos. No podía interpretar. No podía ver la hora. No podía nada. Entonces ya estaba partido. Atravesado otra vez. Desde el corazón o desde la cabeza. Tengo las dos lesiones más grandes que puede tener un cero vivo. La cabeza y el corazón. Estaba lastimado. Está lastimado. Pero bueno, con eso me reconfiguro. Empecé con una descripción del lenguaje, desde la cabeza, desde lo intelectual, de lo que yo sabía. Empecé a describir las unidades mínimas a las palabras, los fonemas y describirlos. Pude empezar a hablar de a poquito. De a siete pasos. Otra vez es eso. Siete pasos. Siete pasos. Hoy soy afásico. Tengo una lesión de broca, en la zona de broca. No tendría que hablar. Hoy hablo hasta por los codos. Bien. Pero ahora qué. Yo quedé partido. Y ya no tenía mi trabajo, mi corazón, mi cabeza, mi profesión. No podía nada. ¿Qué hago entonces? ¿Qué hago? Y no tenía nada. ¿Cuál era el stock que tenía? No tenía nada. Y buscaba. ¿Qué hay? Nada. Y encontré el afecto. El afecto de mi familia y de los que me quieren. Entonces dije, bueno, en el haber tengo algo. El afecto. Bueno, y con eso. Bueno, ¿y qué tengo? El humor. Y me cagué de risa. De todo. Desde mi cabeza, todo. Y esa es otra metáfora que hago. Porque la lesión me la hizo el... Me la hice yo. Pero quería... No. Oso. 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 Olo. Bueno. Esa era una carpa. Esa es una carpa que está cubierta con la nieve. ¿A dónde? ¿Quién está ahí? Un montañista. Entonces, ¿qué quiero decir con esa metáfora? Le llamo una metáfora. ¿Por qué? Porque a mí me pasaban dos fallos. Cuando usted readquiriendo el lenguaje. Era carpa, casa y cabeza. Pero un fallo psicológico. Y para mí eso es lo mismo. Yo no tenía miedo. Porque yo he estado toda mi vida preparando en esto. Ok. Fue un evento inesperado. Pero yo estaba preparado toda mi vida. Era estaba dentro de mi juego. Y entonces, cuando yo estaba en mi cabeza, adentro de la CV, que no tenía ni siquiera signos ni palabras, no tenía forma de comunicarme o decir, yo estaba tranquilo. Porque esos eran los caminos que yo había aprendido. Entonces, no estaba con miedo. Pero bueno, había que encontrar los caminos. Ok. Los caminos eran los antiguos caminos los que me llevaron al infarto, al ACV. Soy yo el que los hice. No hay un designio divino que me dice, ah, acá, tomá, tomá esta mochila. No. Me lo produje yo. Entonces dije, los caminos los tengo que encontrar yo. Yo tengo que buscarlos. Tengo las herramientas. Nosotros tenemos el liderazgo de nosotros mismos. Y lo puedo hacer y tengo que encontrar los caminos. Y tengo las mismas herramientas que me lastimaron. Esas mismas herramientas las estoy usando para mi favor. Para tratar de sacarme. O sea, es como el que se saca de un pozo, pero con su misma mano. Soy afásico. Acuérdense que se me va la... Bien. Los caminos aprendidos son la muerte. Es una metáfora. Pueden verlo más allá. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que aprendimos son los surcos que hemos hecho en la cabeza. Es lo que el cerebro se acostumbra para ir. Tiene que ir ahí. Y no es fácil. Y no es fácil. En esos caminos que hemos aprendido. Esos surcos. Es el placer que nos dan las cosas. Entonces, lo que nos gusta. Lo que hemos aprendido. Atravesarnos con esos mecanismos o esquemas que hemos aprendido toda la vida. Entonces, eso es la muerte. Hoy están muertos. Y creo que van a morir antes que yo. Bueno. A veces es un optimismo. Soy optimista. Entonces, dije, ok. ¿Cómo? ¿Vivo? ¿Cómo? Y tengo que buscar otro camino. Tengo que buscar otro placer. ¿Cómo lo hago? Estimulando otras redes neuronales. Ok. Bueno. ¿Y? Está bien. Ok. ¿Cómo hay? ¿Cuál es el camino? Desde el cerebro o al acto. La mano. Y entonces empecé a estimular redes neuronales. Desde el acto al cerebro. O desde el cerebro hacia la casa. Iba a decir el fallo. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Cosas que no sabía antes. Que no hacía. Y eso me va cambiando los caminos que los que tenía. Entonces, hay una traducción de otras redes neuronales. Entonces, hay que estimularlo. Hay que buscar los caminos. Entonces, ¿qué pasa? Mi rehabilitación, ¿qué es? Es juego. Yo estoy jugando. Acá, hoy, estoy jugando con ustedes. Eso es un juego. Ahora yo hablo. El tonito este medio francés que me salió liga un montón. Pero, bueno. Ahora cuando digo, tengo una CV y un infarto. Y ya. Y no, entonces, viste. No, la A, soy de muy lejos. Bueno. Entonces, esos caminos los podemos estimular. Desde el acto o desde el cerebro. Y, ¿qué tenemos que hacer? Reconfigurando. Reconfigurarnos de nuevo. Buscar otras cosas que no hacíamos. Y, entonces, ¿cómo es? A través del juego. Jugar. Tomar la vida como un juego. Mi vida era un juego. Pero era otro juego. Había otros caminos. El placer estaba en las grandes montañas. Subir y bajar. Incluso, había diferencias. De cuando yo escalaba para mí solo. Ok, para mí. Yo buscaba el límite. Buscaba el explorar mi cuerpo, mi mente. Llegar al borde de la pared sin cuerda. Con 30 grados bajo cero. O estar en los Himalayas donde... Es imposible. Pero estaba ahí. Y después, el otro juego era con otros, con los guías. Yo era mi profesión guía. Y yo, ¿cómo se llama? Yo hacía estrategias para el otro. Yo quería... Era mi trabajo. Encontrar las formas que el otro suba. Bueno, hoy no encuentro. Hoy no encuentro. Hoy creo que... Mis caminos viejos, antiguos, mis trazos en el cerebro, mi montañismo, mi educación, mis elecciones en la vida, es narcisista. O sea, soy un narcisista exacerbado. Mierda, por qué palabra difícil. Pero la enseñé todo el día anterior. Ese narcisismo fue el que me llevó a la montaña. El que me daba placer. ¿A dónde? ¿Quién se desarrollaba? Yo, ¿qué más desarrollaba? El dominio, las sensaciones. Y era yo. Y hoy, ¿cuál es mi diferencia? Mi nuevo camino es el otro. Entonces, ¿qué estoy encontrando, buscando al otro? Y hoy, ese es mi desafío. Encontrarlos. Y comunicarlo. Gracias. Aplausos.